Los Ángeles del Cerrito, campeones de campeones, los Ángeles de Cacancio, demuestran su coraje, su coraje, Juanca y Juan. Los Ángeles del Cerrito, campeones de campeones, los Ángeles de Cacancio, demuestran su coraje. Su coraje, Juanca y Juan. Dueña de la emoción, alegrando tu corazón, Rosita de Guaribamba, Condensa del Perú. ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? Sabiendo que ya llegó, Los Ángeles el campeón. Sabiendo que ya llegó, Los Ángeles tu papá. Ya en lucha Los Ángeles, de la Virgen de Lourdes. Campeones, ¿a dónde van? Hay campeones hasta morir. Ya en lucha Los Ángeles, de la Virgen de Lourdes. Campeones, ¿a dónde van? Hay campeones hasta morir. ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? Sabiendo que ya llegó, Los Ángeles el campeón. ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? ¿Por qué te pones a llorar? ¿Por qué te pones a sufrir? Sabiendo que ya llegó, Los Ángeles el campeón. Sabiendo que ya llegó, Los Ángeles tu papá. Ya en lucha Los Ángeles, de la Virgen de Lourdes. Campeones, ¿a dónde van? Hay campeones hasta morir. Ya en lucha Los Ángeles, de la Virgen de Lourdes. Campeones, ¿a dónde van? Hay campeones hasta morir. ¡Así, así! ¡Roberto Alfaro! ¡Vamos, Quintamatos! ¡Bailando, zapateando, Los Ángeles! Nos dejan recuerdos para llorar. Bailando, zapateando, Los Ángeles nos dejan recuerdos de corazón. Bailando, zapateando, Los Ángeles nos dejan recuerdos para llorar. Bailando, zapateando, Los Ángeles nos dejan recuerdos de corazón. Así, mamá mía, Cristina Alfaro, siempre por el conjunto Los Ángeles del Cerrito de la Libertad. Bailando, zapateando, Los Ángeles nos dejan recuerdos de corazón. Bailando, zapateando, Los Ángeles nos dejan recuerdos de corazón. Bailando, zapateando, Los Ángeles nos dejan recuerdos de corazón.